Cuando me pongo a pensar Cuando empiezo a analizar Cuando recuerdo aventuras con amigos Nos reímos sin parar No dejan de preguntar ¿Cómo carajos no he muerto en el camino? Al reunirme una vez más Con esa gente especial Ya yo elegí entre los que me dio el destino Por ellos quiero brindar Por todo lo que me dan Es hora de celebrar Que sigo vivo Voy Me he metido en cada lío Que no sé cómo estoy vivo Me he pegado con las manos y con palos Y un pie de hacerlo tocar así también me lo han partido Del peligro me he reído He jugado con los míos A 195 he conducido las tripas en la calzada Podría haber espartido Con mil damas he jodido A veces desprotegido He fumado y he bebido hasta que he perdido el sentido Despertando en casa de un desconocido Hasta donde me he excedido Con algunos aditivos He sentido tan a prisa mis latidos Que no sé cómo mi corazón rebelde ha resistido Sin petar y la verdad Suelo frivolizar Hablando de hasta dónde pude llegar Divertir con historias a los demás Y reír sin parar Y no pasa nada Porque en realidad nada puedo arreglar El pasado no importa No va a cambiar Esta vida es corta Y no quiero llorar más Más que al menos sirva para no volver a tropezar He cometido tantos errores He tomado tantas Malas decisiones tantas Que yo a veces me pregunto cómo lo puedo contar Y me río de mí mismo No lo puedo remediar Y ya no sé con cuántos demonios he luchado Cuántas guerras he librado Cuántas Pero miro el lado bueno y solo me puedo alegrar He vivido mil historias y te las puedo narrar Cuando me pongo a pensar Cuando empiezo a analizar Cuando recuerdo aventuras con amigos Y nos reímos sin parar No dejan de preguntar Cómo carajos me he muerto en el camino Al reunirme una vez más Con esa gente especial Que yo elegí entre los que me dio el destino Por ellos quiero brindar Por todo lo que me dan Es hora de celebrar Que sigo vivo Voy Me he caído y me he quemado por hacer el animal Me he lanzado a la aventura y no me he parado a pensar He probado casi todo lo que se puede probar Pero nunca me he enganchado Estoy limpio de verdad Me jodí las cervicales por creerme Superman El doctor me dijo que jamás volvería a entrenar Pero yo no le hice caso y me pude recuperar Y ahora estoy como una rosa Demasiado bien me va Estuve en situaciones complicadas Lejos del hogar Sin plata y sin opciones Obligado a pelear Estaba enfermo y asustado Me sentía en realidad Mamá llegó a pensar Que no iba a regresar Recuerdo aparecer una familia dispuesta a ayudar Y no se lo pensaron Ofrecieron un hogar El conocer a aquella buena gente fue casualidad Más te puedo jurar No les puedo olvidar No creo en Dios pero debo tener Un ángel de la guarda que me debe querer Trabaja demasiado se ha logrado proteger A ese loco desatado que a menudo solía ser No creas que yo del todo cambié A veces me alteré como me logra poseer Si pasan de la raya peligroso puedo ser Y mi gente en esas situaciones no sabe qué hacer No estoy orgulloso pero bueno Tengo motivos para estar contento desde luego A fin de cuentas puedo decir que me siento lleno No me queme del todo a pesar de jugar con fuego Es como si todo fuera un juego A toda prisa una carrera sin pisar el freno Vivo el presente y miro el pasado con desapego Brindo porque a la suerte no siento del todo ajeno Cuando me pongo a pensar Cuando empiezo a analizar Cuando recuerdo aventuras con amigos Nos reímos sin parar No dejan de preguntar ¿Cómo carajos no he muerto en el camino? Al reunirme una vez más Con esa gente especial Que yo elegí entre los que me dio el destino Por ellos quiero brindar Por todo lo que me dan Es hora de celebrar Que sigo vivo Oh, 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 oh